finalmente tenemos estos botoncitos que son simplemente para desactivar el botón de mute el botón de solo o el botón de record o hacer bypass de efectos entonces supongamos que yo tengo aquí todos estos tracks en solo y yo quiero desactivar ese solo entonces para no ir de uno en uno simplemente presiono esto y se desactivan los solos lo mismo el mute y desactivó el mute sí y si tengo plugins pasémonos acá y le damos clic aquí y vemos que se desactivaron todos los plugins es decir apagando el switch principal del canal me desactiva todos los plugins a veces tenemos como errores o problemas y decimos uy algo malo está pasando entonces una manera de de hacerlo es desactivando los plugins que estamos utilizando en ese momento cuando lo volvemos a presionar pues vuelven y se activan los plugins de los canales del proyecto luego tenemos estos botones que siempre van a estar en los diferentes modos el botón de el browser de efectos aquí es donde vamos a encontrar todos los plugins que reaper haya detectado tanto los de re artist que son los plugins de tucán que hemos modificado como otros plugins que hay aquí por ejemplo yo ahorita bueno están los de cocos que son los que vienen con reaper están los js y todos los bs test que ustedes tengan y que reaper haya detectado pues van a aparecer aquí irán apareciendo los nombres la idea es tratar de que re artist sea lo más intuitivo posible entonces siempre van a encontrar aquí el browser de todos los efectos en el caso de los efectos que son propios de re artist que vienen con el paquete profesional tenemos una herramienta nueva que me gusta mucho que es el radial menú el menú radial y el menú radial a mí me gusta usarlo pues acá en un ladito lo va a poner al centro pero mejor en un lado nos permite acceder a todo el paquete de plugins que viene con re artist entonces tenemos ecualizadores compresores plugins dinámicos o sea mira aquí sale compuerta 10 ser limitador luego tenemos los de simulación analógica reverberación delay etcétera entramos aquí a ecualizadores entonces aquí tenemos la lista de ecualizadores disponibles y podemos agregar por ejemplo un ecualizador a este canal les presionamos aquí y aparece entonces el ecualizador el digital ecualizador este es un ecualizador de cinco bandas muy bonito miren que es muy elegante y aquí pues podemos ecualizar y trabajar con estas cinco bandas que también es un plugin sobre el cual haré algún vídeo para el canal de youtube explicando las bondades que tiene y por qué solamente cinco bandas y bueno las características de este es un ecualizador básico transparente limpio o sea no es un ecualizador que genere ningún tipo de coloración es simplemente un ecualizador de cinco bandas que pues digamos sería como una herramienta del día a día en la en la grabación y en la mezcla etcétera bueno luego acá tenemos finalmente los lateral toolbar son las herramientas laterales agregar tracks preparación de mezcla seleccionar tracks efectos de entrada herramienta de efectos de entrada herramienta de marcadores herramienta de grabación y layout o sea el aspecto de los tracks como queremos que se veían etcétera muy bien entonces vamos a dejar este vídeo allí y continuaremos con el modo de edición explicando las herramientas que hay propias de ese modo entonces nos vemos en el siguiente chao